¿Qué es la Junta Electoral? A mí me convenció totalmente. Se encuentran dos firmas falsas en el lugar donde debería firmar Silvia Pelletier como congresal a la sentencia. Con motivo de ello y las otras irregularidades, no se oficializa la lista. La lista verde hace un recurso ante la Junta, con jerárquico ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales. La Junta sostiene su decisión, va a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que hemos ido por dos oportunidades. Bueno, finalmente la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, el viernes a las 12, este viernes a las 12, nos notifica que ellos oficialicen la lista. Sin haber resuelto este tema de la firma falsa. La firma falsa, conforme a lo que dice el perito, sigue existiendo. Sigue existiendo. Ahora bien, la Junta tuvo que tomar una decisión en este dilema. ¿Qué pasó? La Junta ha decidido admitir lo que resolvió el Ministerio de Trabajo en cuanto a la oficialización. Y que el 3 de abril compita en las dos listas, la celeste, el sentido centro y la verde. Pero a la vez la Junta ha decidido que mantiene esta cuestión de las dos firmas falsas y que se preserva los de ellos para hacer la denuncia penal por la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!